Un recurso ya ejercido y gastado y aprobado por el Comité de Compras. Yo le digo que me sorprendió cuando vi la noticia, puesto que en tiempo de crisis tienes que buscar la manera de economizar e invertir en lo prioritario. A mí me hubiera gustado que el criterio del municipio fuera utilizar los recursos para otras cosas, tal vez para poder apoyar proyectos de producción de agua potable, tal vez para apoyar más obras de electrificación y no suscripciones. Me parece realmente sorprendente. Yo cuando vi la noticia, que la revisé, creo que el día de ayer o hoy en la mañana, me apareció una falta de pino más en tiempo de crisis, más en tiempos donde es necesario invertir en lo prioritario. Yo creo que esos recursos debieron de haberse invertido en obras prioritarios. Y le hablo, por ejemplo, en complementar apoyos para que la gente tenga más agua potable. Por ejemplo, a la gente se le pide un porcentaje de participación para poder hacer una obra de agua potable. Si ese recurso se hubiera destinado a apoyar a la gente, se hubiera podido lograr algunas obras y hubiera satisfecho una necesidad baja.